¡Dale mi negra! Y ya que la pierna volveré a sufrir Estrella Ella, me en el alma y me la enreda No va conmigo pero no sé a dónde va Estrella, mi compañera, que está tan dentro de mi vida Y a las veces está tan fuera Sé que volveré a perderme Y la encontraré de nuevo Pero con otro rostro y otro nombre Diferente y otro cuerpo Pero sigue siendo ella Que otra vez me lleva Nunca me responde Si al ir a la rueda Pero si mi boca se equivocan Y al llamarla no provocan Y si fuera ella Para que tantas veces Ella, me cambió la voz Pero si mi boca se equivocan Y al llamarla no provocan Y se fuera ella Una vez más Una vez más Aunque ella Aunque tenga un rostro Aunque tengo otro rostro Yo sé que mi boca se equivocan Y al llamarla no provocan Y se fuera ella Y se fuera ella Y se fuera ella Y se fuera ella ¡Gracias! 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 ¡Gracias!